de la Copa del Mundo de la FIFA de este tour es que ha reunido a casi todos los miembros de la sociedad costarricense y precisamente conversamos con personeros de la Federación Costarricense de Fútbol, personeros de gobierno y hasta exjugadores que han estado en mundiales y que hablan sobre la importancia de la llegada de la Copa del Mundo Es desear que Costa Rica tenga mucho éxito no suerte, mucho éxito en Rusia porque los equipos que se han preparado bien con líderes diligentes no tienen suerte, tienen éxito y a los muchachos de nuestro país que han tenido la oportunidad de participar en estos torneos las ha acompañado del éxito propio de ganadores y de ganadoras Yo pienso que si hay algo que une es el fútbol, verdad como mujer costarricense que he visto la evolución del fútbol a través de los años en donde era un deporte exclusivo para hombres y hoy tenemos una selección femenina también maravillosa pero cuando nuestra sele juega no hay distingo ni político ni de creencia de ningún tipo que nos separe como costarricenses por eso es que amamos tantísimo el fútbol somos seguidores del mundial porque sale lo mejor de nosotros que es el patriotismo así que yo le deseo a la selección mucha suerte he podido ver realmente esta copa de cerca por primera vez en mi vida y además de eso deseo que podamos tener un mundial sin violencia en donde el respeto oprime y que por supuesto Costa Rica haga como siempre un papel ejemplar para demostrarnos que las y los costarricenses siempre estamos para más y importante para Costa Rica recibir el trofeo pero más que recibirlo también saber que somos una selección que va a estar en el campeonato mundial es todo un sentimiento la selección para nosotros es una de las cosas más importantes sabemos lo que significa el fútbol y tener figuras como la David Trasegueda aquí como embajador de FIFA es sumamente importante bueno es todo primero que todo es un privilegio estar en un mundial esos muchachos muchos de esos muchachos lo saben y bueno ellos están para competir van a querer demostrar el por qué están en otro mundial otros el por qué están en un primer mundial y yo creo que la expectativa es grande van a querer hacer lo mejor y van a estar muy contentos muy contentos de poder competir contra los mejores otro aspecto interesante fue lo que dijo el embajador de el trofeo de la copa de la FIFA el jugador o mejor dicho el ex jugador franco argentino David Trasegueda sobre su llegada a Costa Rica y la llegada de este trofeo a este país centroamericano veamos qué fue lo que nos dijo nos encontramos en Costa Rica y la verdad que el fervor de la gente es algo que me ha sorprendido en manera positiva creo que el fútbol cada vez me doy más cuenta que une sentimientos une pasión une amor une clase social y creo que esto es lo más importante esto como amante del fútbol quería felicitar al presidente de la federación por el trabajo que está realizando Costa Rica no es más un equipo de promesa sino es una realidad de Costa Rica del fútbol de Centroamérica y tendremos la posibilidad todos juntos a mí me han invitado estaré presente en Rusia para disfrutar de ese momento tan lindo que es jugar al fútbol y sobre todo una competición de tan alto nivel como es una copa del mundo y claro Gustavo y amigos televidentes los protagonistas de este tour son los aficionados que tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con la copa del mundo y que también hicieron diferentes recorridos diferentes paradas en un recorrido que los llevó a mostrarles los aspectos más interesantes de cara al mundial de Rusia 2018 y conocemos que fue lo que nos dijeron los aficionados costarricenses espectacular todo el recorrido y más que todo con la foto verdad entonces es algo emocionante o sea emocionante completamente nunca nunca la verdad nunca o sea fue algo soñado soñado y es algo como le puedo decir obligatorio por ser una selección pesada del área verdad y también se puede decir que es algo digamos obligatorio y emocionante también para estar entre los mejores 32 del mundo no no es una experiencia bonita es una experiencia yo nunca la había vivido hasta el momento y de no me parece bien me parece bien bonita de todo un poco de lo antiguo lo de ahorita bueno si es una experiencia demasiado enriquecedora verdad poco común y de muy de mucho provecho gracias a coca cola por esta gran oportunidad que nos da verdad lástima que no hay más está contenta y si porque estaba bonito conocer la copa no se imagina estar tan cerca no mami quería estar más cerca todavía pero lo logramos vimos todo lo referente a nuestro país a costa rica cuáles son todos los logros que se han hecho a través desde italia 90 Brasil bueno Brasil y todo lo de repente hasta este punto para lo que es Rusia 2018 Gustavo y amigos televidentes otro aspecto interesante es la acogida que ha tenido entre los costarricenses la llegada de este trofeo que es uno de los más codiciados dentro del palompié mundial y precisamente conversamos con personeros de coca cola quienes nos hablan de las actividades de las cuales disfrutaron los costarricenses en este recorrido la han recibido con los brazos abiertos es una experiencia única estamos felices en coca cola de estar recibiendo hoy a casi 16 mil consumidores que están viendo el trofeo de la para culminar aquí con la vista el trofeo y la foto oficial y a la salida los aficionados pueden firmar una bandera gigantesca que se la vamos a estar entregando a los seleccionados para que se la lleven a Rusia Gustavo solamente para ir cerrando este enlace le contamos que la copa del mundo ha recorrido 51 países y que la próxima parada será Ciudad de México y Estados Unidos dentro del continente americano después de ahí dejará el continente y seguirá su recorrido por el mundo Gustavo vuelvo con usted que tiene más información en el estudio principal amigos y con toda esta fiebre del mundial en Costa Rica y en toda Centroamérica nos despedimos gracias a ustedes por informarse con nosotros recuerden las informaciones y todos sus detalles también las tenemos en nuestra página web la triple W c24.tv a ustedes las gracias nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos en la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!